Fue así como se dio el banderazo de salida al operativo 2018, denominado Semana Santa Segura, en donde más de 3.500 elementos se desplegarán en toda la entidad con el fin de salvaguardar la integridad de los visitantes. Para este operativo estamos contemplando la participación de poco más de 3.500 elementos de las diferentes corporaciones y lo vamos a desarrollar mediante tres fases. La primera que va a ser la vigilancia carretera, entendiendo la llegada y salida de los turistas. La segunda es el incremento de las operaciones de mantenimiento de Estado de Derecho en las zonas turísticas y la tercera va a comprender la atención a eventos religiosos. De acuerdo al titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, se pretende captar una afluencia de más de 158.000 turistas, tanto internacionales, nacionales y locales, estimando una derrama económica de más de 33.000 millones de pesos, 3% más que el año pasado. Esta Semana Santa da inicio el 25 de marzo y culmina el 1 de abril, pues para Oaxaca esta temporada es una de las más importantes por el mayor impacto turístico después de la guelaguetza. El despliegue de acciones conjuntas para ofrecer a los habitantes y visitantes una Semana Santa Segura 2018. Este 26 de marzo inicia el periodo vacacional y de acuerdo a los pronósticos del Sistema Federal de Datatour, esperamos que Oaxaca reciba la visita de más de 158.000 personas para disfrutar de los atractivos que ofrece nuestro Estado. La Secretaría de Turismo permanece vigilante para intensificar la atención a los visitantes a través de los módulos de atención y el programa de embajadores turísticos, quienes atienden y brindan información en los lugares estratégicos. Por ello, en esta ocasión la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Turismo y con las instancias de Procuración de Justicia de Orden Federal, Estatal y Municipal, instituciones de asistencia social han dispuesto a conjugar acciones para ofrecer a los visitantes unas vacaciones seguras. Con estos operativos, la entidad estará resguardada por patrullas en la red carretera, federal, estatal y local, así como establecimientos de puestos de seguridad e información turística, principalmente en las playas de los puertos turísticos, zonas arqueológicas, iglesias, centros artesanales, gastronómicos e instituciones bancarias y terminales de autobuses, entre otras más. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.